¿Cuál ha sido la peor derrota que han sufrido las selecciones de CONCACAF en una Copa del Mundo? Pues veamos. Iniciamos con Cuba que en el Mundial de Francia 1938 perdió por marcador de 8-0 ante Suecia. Seguimos con Haití que en Alemania 1974 perdió por marcador de 7-0 ante Polonia. Jamaica por su parte cayó derrotado 5 goles por cero ante Argentina, esto en Francia 1998. Trinidad y Tobago en dos ocasiones cayó derrotado 2 goles por cero, primero ante Inglaterra y luego ante Paraguay. Ambos partidos fueron en el Mundial de Alemania 2006. 6 goles a 1 fue la goleada que sufrió Panamá ante Inglaterra, esto en el Mundial de Rusia 2018. Sin duda, El Salvador es la selección de CONCACAF que tiene el resultado más negativo en una Copa del Mundo, ya que recibió 10 goles ante Hungría, esto en el Mundial de España 1982.